Sale el gimnasio al campo de juego, el Lobo viene de empatar con River, guarda, Monetti casi se lleva un paraguaso. ¿A quién buscan las chicas? Claro, el Arce está en la cancha, Legui no está en la delantera, está tomando mate con Sena, lesionado el delantero. Arrancan con gastada los del viaducto para los del Lobo, la primera del partido recién es a los 19, Neyra recibe del maestrico, remate tapa Campestrini. Otra para gimnasia, Neyra la abre a la derecha, el mellizo volcado por aquel sector, la pincha al área, el cabezazo del maestrico González se va cerca, Campa se agarra a la cabeza y con la botella va a golpear, uno, dos, tres, ¡epa! Bueno, ya está caliente el entrenador del Lobo Platense. Alfaro mientras tanto va a empezar a pedir que jueguen por la derecha, claro, por ese sector y atentos porque a los 33, como pedía el técnico, abre la bocha para Blanco, centro al área y aparece solito Mauro Óbolo por el segundo palo, no la agarra bien, pero mordida y todo la manda a guardar y aplausos en el banco, no de Alfaro que no lo gritó, aprovecha para indicarle cosas a Adrián González. Ahí está la repe, habilitado y Óbolo la cambia de palo, 1 a 0 ganaba Arsenal, Gimnasia no hacía las cosas bien, por eso Campa seguía fastidioso en el banco de suplente. Final del primer tiempo, era córner para Gimnasia, Pesota lo termina, Campa se va a quedar esperándolo mientras sus jugadores iban al vestuario, no, 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 con el dedito le dice al árbitro, te equivocaste, también el mellizo que va a pedir que le muestren el reloj, y va a terminar caliente el primer tiempo por parte de Guillermo y Campa con Sergio Pesota. En el complemento, la gente de Gimnasia se hacía sentir, se trepaban al alambrado incluso hasta el lado de adentro, Monetti pedía que bajen por favor, y había cantito. A poner huevos que tenemos que ganar, y después... La gente del Lobo, impaciente, se hacía sentir en el partido, centro al área, Óbolo, cabezazo al palo, Monetti la saca como puede, iban 19 del complemento, Alfaro no podía creer la situación clarita, que no convertía al arce, enseguidita de ese mismo córner, hay un rechazo, la vuelven a meter el Marciano Ortiz, la toca de cabeza, gran atajada de Monetti, y un minuto después, centro de Agüet, no puede Graf de cabeza, sí, el mellizo que entra y se lleva todo por delante, incluido la bocha, la termina metiendo en el arco, empata Gimnasia en el banco del Lobo, sin embargo, sobra y un puño, y un aplauso, Capa, serio, tranquilo, no lo grita, Lisandro López era el que la sacaba a medias del área, después Agüet del centro, Guillermo primero no puede con Capestrini, y después sí, vuelve a convertir con la camiseta de Gimnasia, desde el 97, que no lo hacía, 14 años pasaron, Capa seguía caliente, ¿por qué? En el medio campo no había marca, era dida y vuelta el partido, y sobre el final va a venir lo mejor, primero Adrián González de tiro libre, remate que se va cerca, después ya con las piernas cansadas, miren la displicencia de la defensa del Lobo, Franzoya sale del offside, remata abajo, Tapa Monetti, lo tiene de vuelta al ex boca, Rielov salva en la línea, el partido en el final era emocionante, Alfaro sufría así, y la última atención, porque va a venir de un gran saque de arco de Campestrini, con todos Gimnasia buscando el segundo, solito se va el Chavo Lutiza, remate de Zurda, Tapa bien Monetti, que tuvo un gran partido, Capa agarra al saco, final del encuentro, el empate no le sirve a ninguno, Gimnasia no sale del fondo, el Arce hace 7 que no gana. Me parece que también encontraron enfrente un equipo que tampoco le servía el empate, lo cual hace que el partido cobre otra dinámica, por lo menos, eso siempre es bueno, supongo. Sí, pero la dinámica sin juego es a veces torbellina, como fue este partido. ¿Por qué cree que ahora no puede encontrar la vuelta? Lo lindo que perdimos esa solidez defensiva que tuvimos el campeonato pasado, perdimos el juego que teníamos para crear situaciones, y bueno, por eso estamos en esta racha, que si le agregas lo anímico, por eso es esa racha de partido que no podemos ganar. Lo lindo del partido es que Guillermo volvió a compartir con la camiseta de Gimnasia, sabe lo que representa para toda la gente, por ahí para él también. Seguro, además es un gol de puro coraje, un gol que la pelota la rechazó al arquero, y él la fue a pelear, hizo el gol, que eso fue muy importante para todos. La semana pasada me dijiste que estabas tan metido en Gimnasia que volver a enfrentar a River no te representaba nada. Volver a competir un gol, pese a que no hayan ganado, tampoco te representa nada con la remera de Gimnasia. No, nada. Estás metidísimo, estás concentrado, ni disfrutás. No, el objetivo es tan grande del equipo de salvarse el descenso que no te deja disfrutar nada, ni poder vivir el presente comparándolo con tu pasado. Son 14 años, Guille, sin marcar. No, es lindo, si te ponen a pensar, obviamente que cuando llegue a mi casa seguramente mis hijos me van a decir algo, pero sinceramente no lo podés disfrutar porque ya estamos pensando dentro de dos horas huracán pierda y mañana, día de la mañana, preparando el partido para ganarle a Newgles. Necesitás huracán pierda, dijiste recién. ¿Algú o algún llamado? No. Llegaron algunos amigos, no mucho, pero... Seguramente voy y hablé con Martín, pero ojalá que Martín vuelva al gol hoy. Justo, mirá qué bien que les vendría. Ojalá.